...poesía y precisamente los parques zonales del sur de Lima se está desarrollando el primer festival de poesía en comunidad, poesía en vivo. Muy buenas tardes, bienvenido al canal M. Buenas tardes, Carlos. Coméntenos qué actividades además se van a realizar este fin de semana, porque toda la semana, pero los días centrales es hoy y mañana. Exactamente, es el primer festival de poesía en comunidad, son exactamente seis días de festival, del 21 al 26, ahorita estamos en la quinta fecha, y el mismo nombre lo dice bastante, poesía en comunidad, es devolver la poesía a la gente, volver a hacer de la poesía un acto colectivo, una canción con todos, y realmente es una gran fiesta alrededor de la palabra con comunidad. ¿Y poesía en vivo? ¿Cómo es la poesía en vivo? Claro, lo que pasa es que poesía en vivo es uno de los productos más notorios del festival. Claro, poesía en vivo es un producto, te lo defino rápidamente, en donde poetas, digamos dos o cinco poetas, se instalan en un espacio público y empiezan a escribir poemas para la gente en el instante. Es como una especie de arrepentismo que hay en la décima mucho, pero es tal vez un arrepentismo en el papel. Y la gente se acerca y le pide un poema al poeta, le dice, quiero un poema a mi mamá, un poema para un familiar que ya no está, un poema para mi niño, y se produce una complicidad, el poeta como médium, como chamán, el poeta... ¿Al instante? Al instante, claro, al instante. Y tú eres testigo porque te hemos hecho... Sí, me han hecho un acróstico. Te hemos hecho algún poema. Me parece muy bien, pero también a la parte van a estar realizando murales, murales poéticos. Está aquí también la artista plástica Angelina Martínez para que nos comente de qué se trata, porque también nos trae una muestra, miren qué bonito. Tenemos ahí en la parte de atrás, no sé si se puede ver. A ver, ¿se ve? Ay, está que lindo. Dice, primer festival de poesía en comunidad. A ver, explícanos, por favor. Bueno, el desarrollo de murales en realidad se trata de poder incluir a toda la población de la comunidad y que se involucre en el sistema de murales, ¿no? La poesía en vivo, el hecho de que conozcan a los personajes que hemos ilustrado también en colegios, en universidades, y en realidad para que todo el público tenga fluencia y vea que existe algo en poesía y se participe, ¿no? Y este mural lo has hecho hace unos minutos, ¿no? Bueno, en realidad lo he hecho hace unos minutos abajo para poder mostrar que en realidad la intervención que queremos hacer artística con la poesía es que te conozcas personajes como Domingo de Ramos, Tajo José Rosé y muchos otros, ¿no? Ni comienza tan cruz. Es lo que se quiere transmitir, ¿verdad? Sí, es una variedad. Entonces, el desarrollo de mural no es solamente como que ya llegó el pinto, sino que también la gente que transvenda también colabore, ¿no? ¿Y qué tal está respondiendo los chicos, tanto en las pinturas, en la poesía? A ver, comenta. La respuesta es espectacular. Yo creo que no exagero con eso. Yo creo que si la gente se alejaba de la cultura es porque la gente de cultura se alejaba de la gente, es la verdad. Y a veces la cultura se mueve como en gueto, ¿no? La cultura a veces, el poeta termina recitando para poetas, termina recitando su libro para poetas y lo mete en el bolsillo de otro poeta. Nosotros de alguna manera queremos aportar para democratizar el acceso a la poesía, el acceso a la cultura. Y eso lo estamos haciendo desde los Centros Culturales Crea Lima, al cual pertenecemos. Por eso nos dejan los chalecos. Somos, bueno, pues trabajadores del Centro Cultural Crea Lima, de la Universidad de Lima. Claro, y usted nos comentaba que les tienen que dar a la gente o al público la poesía, literatura de manera lúdica para que pueda involucrarse, para que les pueda gustar. Juan Rivera se ve a un prolífico amaturo peruano. Él decía, si a la gente no le gusta la leche, hay que darle arroz con leche. Hay que darle un suspiro de leche, un dulce de leche. Es lo que nosotros vamos a hacer. Tú, más o menos, imagínate, hacer un recital de poesía en un parque donde hay niños, los taxistas, chicas que se embarazaron y tuvieron que dejar el colegio. Imagínate lo difícil que es hablar de cultura con ellos. Entonces nosotros lo hacemos de una manera más participativa, de una manera más dinámica. Son, claro, en manera de intervención, de repente jornadas más cortas, pero no por eso menos sustanciosas. Y la respuesta es genial. Hemos tenido jornadas de décima con el taller de la controversia, con 200 niños recitando. Hacemos los murales, los niños pintan con nosotros. Y el día de mañana tenemos la presentación del libro del festival y lo vamos a presentar en el medio y con esa gente, regalando los libros, la gente participando. Queremos demostrar que la cultura es realmente un placer. Porque la gente hace esa cultura con aburrimiento, para entendidos. Y no es así. Nosotros hacemos cultura y estamos felices. ¿Y qué técnico utilizan para los murales? ¿Qué materiales? No, materiales de todo un poco, de pintura, de pintura de pared, mezclamos todo porque igual se acercan niñitos, chiquitos y con alguna pinta fracita. ¿Y puede también al público pintar? Claro, no es que yo voy a pintar y hago, sino que hablamos a la gente y aquí es que yo participo, puedes venir, yo puedo ir ahí, te creas un poema, el paso. O sea, el juego lúdico para que la gente se sume a otra vez en el hecho de hacer cultura. Ah, qué interesante. Y qué horario tiene ese evento, es gratuito, lo más importante también, ¿no? Por supuesto. La semana ha sido completamente gratuita. No solamente hemos hecho poesía en los parques de Lima, del sur, sino también hemos salido a las universidades, a los colegios. Con Anderí y otra tropa de pintores que hemos estado movilizando colegios como el Colegio Perúano Suizo, en la República del Perú, en la República de Nicaragua, en Vía de Salvador. Y, bueno, los horarios han sido diversos y, en realidad, ha sido una fiesta total de seis días y muchas horas. ¿Y cuáles son los parques sonales donde se va a desarrollar la semana de la poesía, poesía en vivo? Bueno, se está desarrollando, como es que es central, es el Centro Cultural Crea Lima del Parque Sonal Huasta. Luego, en estos momentos, se está desarrollando una actividad poética en la Alameda Salvador Allende y en el Parque Sonal Huayna Caca de San Juan de Nicaragua. Eso quiere decir que la poesía ha tomado, ha sitiado, ha rodeado de belleza en los parques sonales del sur. Claro, la puedo seguir, ¿no? Y también hemos visto cómo los niños han declamado sus poemas con mucho entusiasmo. ¿Eso quiere decir que van a poder, de alguna manera, preferir, qué sé yo, salir en vivo y estar nuevamente con los libros, quererlos? Sí, exactamente. Uno de los, digamos, que el único objetivo central de este festival han sido los jóvenes. Y bueno, la mayoría de sesiones han sido con escolares. Tú nos has visto, por ejemplo, el día miércoles que tuvimos en la jornada de las décimas. Al final se armaron como una especie de barra rava, pero en un buen sentido de la palabra, y los chicos alentando a sus poetas. Ayer estuvimos con el poeta Domingo Ramos, que ahorita lo tenemos aquí en el mural, y que lo hemos muralizado en el parque de Sonahuasca. Y realmente eso de que la cultura no es atractiva, la gente rechaza la cultura, eso es falso. Realmente la gente sencilla lo recibe con mucho entusiasmo, y lo hemos comprobado, y nos ha ayudado a comprobarlo. Claro que sí. Siempre, bueno, apoyando todo lo que es noticias positivas y la cultura. ¿Cuántos poetas van a participar de este festival, si son peruanos, extranjeros? Son 25 poetas peruanos de distintas generaciones. Son poetas peruanos de distintas generaciones, son poetas pretenecientes a grupos de la literatura capitalina, como por ejemplo, Parasomnia, como el grupo Tajo, como el grupo Fácil, por ejemplo, universitario. También tenemos la presencia de poetas ya de culto, como Domingo de Ramos, que por suerte viene a su delima, viene a su mano de Minas Flores. También tenemos la presencia de dos poetas chilenas, un poeta ecuatoriano. Bueno, eso quiere decir que el festival, también llega a hacer un festival latinoamericano, y la invitación principal sería para mañana. Vayan mañana a las 3 de la tarde al Parque Huáscar, al Parque Nacional Huáscar, porque vamos a presentar el libro del festival, y es un libro que lo hemos publicado para obsequiarlo a la gente, a la comunidad. Y mañana vamos a estar regalando el libro, salida de semestras, y queda en la cámara de festivos. Vayan, y nos vamos a regalar su libro. Sí, así no hay la poesía en vivo, y como está en un sin vivo, usted me ha prometido una poesía. ¿Un poema escrito? No, no, así algo breve, algo así, lo más impactante que usted pueda recordar de alguno de los poemas que están... No, no lo menos para mí, sino para el tulip. Bueno, el otro día se escribió un poema en el momento, bueno, ahorita... Bueno, tardaría cinco minutos, obviamente... Hasta el tiempo en televisión. El tesoro, en televisión. Pero, a ver, te voy a dedicar algo que... Algo como para que la gente escuche, ¿no? Es un poema que escribí en muy joven, en muy joven. Se llama Amiga Brisa, y dice más o menos así. Ella, ella llega con la lluvia, griguito que nos trae la mañana. Llega por un caminito de lápiz. Amiga Brisa, quien pudiera comerse tu corazón de manzana. La veo cruzar, cruzando la neblina, siempre atravesando algún muro, porque eres como una mano que sale del oscuro, y es tu mano, niña, que ha venido a saludarme. Amiga Brisa, cuéntame, ¿qué página en blanco más debo atravesar? Bajo tu umbral debe encontrar una palabra como un puente, entre tu río y mi soledad. Amiga Brisa, ¿hasta dónde mi poema? En una botella, cruzando el mar, cruzando el mar. Así es, muchas gracias, Ricky, y eso también ayuda a que los niños lean el poesía, si pueden comprender también la comprensión de que tú es muy importante, ¿no? Sí, exactamente. Lo otro que intentamos demostrar con este festival es que la belleza, sobre todo en estos tiempos tan egoístas y mezquinos, en este tiempo de tantas malas ruedas, y donde pareciera que la humanidad va a un abismo, en fin, la belleza es imprescindible, ahora más que todo. Necesitamos gestores de belleza, promotores de belleza, líderes de la belleza, porque la belleza nos hace mejores y la belleza nos hace trascender. Claro que sí, Angeli, finalmente invita a todo el público, entonces, para que vaya al Parque Sonal Huáscar en primer momento, porque es el evento principal del día de mañana. Bueno, en realidad todos están muy cordiales invitados, todos, y nada, se van a divertir, van a pasar un momento muy agradable, lleno de cariño y afecto de todos, en realidad, porque cuando uno te observa, en realidad te da un poquito de tu corazón, ¿no? Sí, sí. Entonces, el hecho de compartir y va a haber personajes que te van a interactuar contigo, entonces, por ahí, todos son invitados, van a haber personajes importantes, como las personas que están presentando en línea, y por ahí van a haber susurradores de poemas, el hecho de que puede elaborar un cartonero, o poesía musicalizada, el hecho de compartir todos, es interacción de poesía. Ok, entonces, semana de la poesía, poesía en vivo, festival, primer festival de la poesía en comunidad, están todos invitados el día de mañana al Parque Sonal Huáscar y a los Parques Sonales del Sur de Lima. Muchas gracias, Angeli Martínez, artista plástica, y Luisa Maya, director del Centro Cultural de CREA Lima. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, gracias. Hacemos una pausa, permiso. Buenas tardes.